...municipal, porque mi querido Eduardo en este día que le voy a decir que sí a todo siempre siempre ha repetido el que le hizo el discurso que fue él y Liliana dice a la labor que hace el municipio se suma el gobierno del estado a veces al revés, poquitas veces poquitas veces al revés de verdad que sí, pero yo respeto mucho el planteamiento del hoy del que rinde su informe y tomamos acuerdos en todas las cosas ya refirió la forma tan audaz como nos aventajamos mucho en el tema del agua potable en lo de la basura la basura de Puebla, estamos ahí metidos